En mi soledad Lo haré también por ti En mi soledad Me pongo a pensar ¿Qué harías sin mí? Si piensas en mí Si sueñas conmigo Si eso es así Entonces yo También lo haré por ti Y cada mañana Y cada noche Hagamos un derroche De amor y de pasión Escucha en el corazón Como palpita De emoción por ti En mi soledad Te siento más cerca Más cerca de mí Amor Amor Cada mañana Y cada noche Hagamos un derroche De pasión Escucha en el corazón Como palpita De emoción por ti En mi soledad Qué bien es estar En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad ¿Qué es lo que está kan? Hastakas y mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Gracias por ver el video.